Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video de hoy quiero mandarle un saludo a todas estas personas Que han comentado en mi último video, pindeme un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente, de verdad Todo aquel que comento ponga que es nuevo, lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen tan bien Todo aquel que no esté suscrito al canal, me invito a que se suscriba para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían reayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos vamos a encontrar esa sensibilidad que está buscando Y ahora si gente, arrancamos con el video de hoy en donde les traigo la sensibilidad actualizada de Raid Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene activado, si gente lo tiene activado Ya que van a ver más adelante que usa una sensibilidad exponencial Yo creo que esta parte, bueno, sirve para jugadores exponenciales Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 6% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 6% Que es la de la vista, tanto para apuntar como editar Pasamos rápidamente con los controles de Raid En donde tiene correo automático, comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Raid tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x1,6 Que es bastante bajo Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también en un x1,6 Pero muy controlable Por eso recomiendo que la prueben antes en creativo Para que se vayan acostumbrando Pasamos con la zona sensibilidad de la vista En donde Raid tiene la velocidad horizontal de la vista en 50% Y en la vertical 60% Como saben si construcción y edición son bajas Con otras opciones tiene que equilibrar y subirlas Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El mismo progresivo potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de construcción lo tiene activado Ya que tiene por debajo del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el aimbot de Raid Que sería en avanzado de sensibilidad al apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 17% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 17% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Raid utiliza la curva de control de la vista en exponencial La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista en 0,20 segundos Por último les voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, reedita y confirma Y ahora si gente Les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar Pero obvio esto queda a su criterio Y como más se enciendan como Ya que soy un jugador no cuff, no clown ni nada Solamente juego en un mando de PS4 normal Como calculo juega la mayoría Recomiendo editar con el L3 Cambiar de modo con el círculo Poner trampas y camas elásticas con el cuadrado En la parte de edición Restablecer con el R1 Y confirmar con el círculo Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún pro player Me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!